En 2020, después de éxito tras éxito, Sergio Castro Gisbert, o como muy seguramente lo conoces, Chuty, vuelve a presentarse a la Red Bull Batalla de los Gallos. Pero no muchos conocen el efecto que tuvo el sacrificio de Nuestro Señor en aquella batalla contra Yankee One. Pero para entender las verdaderas consecuencias de este sacrificio, debemos retroceder en el tiempo. Así es como se veía la puesta en escena hace un par de años. No es que no existiera, incluso ya era puntuada en el formato de FMS, pero era muy poco mencionada y cuando se hacía algo teatralmente fuera de lo común, o se explotaba el público o se hacía un ligero ridículo. Siempre hubo quien la dominaba más que otro, alterando el metajuego escondido en el freestyle, la batalla psicológica. Podía llegar a dar la impresión de dominancia y prácticamente engañar inconscientemente al jurado de votar a su favor, como es el caso de nuestro héroe en cuestión. Pero todo eso cambiaría cuando, después de uno de los veredictos más polémicos de las internacionales, uno de los jurados declaró lo siguiente. Yo voté en contra de Chuty por Yankee, por una razón. Para mí Yankee fue alguien que se plantó y los demás complementos que usó, como te digo, delivery, presencia en el escenario y la actitud que mostró, creo que superó un poco el contenido y por eso. Puede que no estés muy convencido de lo que te estamos diciendo, pero el cambio de todo el panorama del 2017 a 2018 en adelante es claro y es abrumador. Hasta nuestro querido personaje presentó una evolución de su puesta en el escenario. Esto dio lugar a que no solo los competidores que dominaban la puesta en escena se destacaran aún más de lo que ya lo hacían, sino que surgieron verdaderos maestros de la interpretación y el muy mencionado del Iberi. De ahí en adelante, lo único que la interpretación escénica haría es crecer, crecer y crecer. Desde lo más mínimo, como la mirada, el caminar, dar saltitos y bailar, hasta lo más teatral, como detener el tiempo, desmayarse, dar patadas e incluso volar, comenzaron a ser más vistos y valorados en las batallas. A tal punto de que en casos especiales, un competidor con ingenio de élite, rapeo fuera de lo convencional o estructuras muy destacadas puede llegar a descender de la FMS por no lograr venderle ni al jurado ni al público sus ideas. Y bueno, quizá el detonante no fue esa batalla ni esa declaración, pero lo que es seguro es que en 2017 es el punto de inflexión de la interpretación en las batallas de rap. Lo que nos trae a la final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2019. Así es como se ven los participantes de dicha competencia. Es clara la diferencia a 2017, antes del sacrificio del señor nuestro salvador. Y en la final no se encuentra nada más ni nada menos que dos de los representantes más grandes de la interpretación en escena. Si hay algo en lo que cualquier hilo de Twitter estará de acuerdo, es que en el personaje de Bennett, intencionalmente o no, es uno de los mejores cuidados, constantes y efectivos de la actualidad. Aparte de rapear de manera excelente y tener un innovador ingenio, batallar contra Bennett es batallar contra alguien que aparenta no dar la mínima importancia de quién seas ni lo que estás diciendo, como él mismo ha declarado. Es que realmente me da igual el rival y voy a hacer lo que me gusta hacer y como salga. Entonces al final voy a lo que haya allí hermano, lo que me esté esperando allí, no me lo planteo ni nada, voy a hacer lo mío y ya está. Es batallar contra alguien que no importa si se encuentra en la plaza, en una regional o en la final de la competencia de freestyle más importante del mundo, no da la más mínima señal de estar nervioso, ni preocupado, ni acelerado. Y cuando decide por cualquier razón mostrar una pizca más de energía de lo normal, es capaz de volver loca a toda una sala entera. Ballestet por su lado ha demostrado ser un verdadero pionero de la batalla psicológica y del delivery, mostrando una gran evolución en los últimos años y colocándose en la élite mundial. Acompañado de su flow impredecible, su casi incomparable actuación es lo que lo ha llevado a ser uno de los más fuertes de la élite, siempre llevándolo un paso más allá de lo que se había visto. Así es como por sus característicos dotes, nuestros héroes, no por coincidencia, llegaron a ser los últimos finalistas de la internacional, siendo esta misma una verdadera exposición de la dualidad y contraste que sus dos interpretaciones nos traen para nuestro deleite. Con flow, ingenio, sin duda nos dejan con ganas de ver qué nos depara este 2020, donde es muy posible que no haya una tribuna en el evento. Es de bromas en este caso, si estoy rapeando como el Bromas, pues es en contra de un payaso. Sí, por supuesto que soy un payaso, porque yo voy con la cara, pana, nunca me disfrazo. Ay, que nunca se dispara en el lirio, si estás sonriente, pues what's up serious. What's up serious, quieres oler a one million y vas vestido de amarillo, como los minions. La puesta en escena, el delivery, el performance, y como más le quiera decir, ha ganado y seguirá ganando una gran importancia en un panorama de batallas que cada vez está más marcado por su carácter deportivo y en este caso teatral, que la distinguen del rap, junto con el ascendiente dominio del rapeo fluido sobre el punchline y la creación del personaje, de los que hablaremos en otro video, creo son los responsables del cambio que llamaremos el renacimiento de las batallas. En definitiva, esto solo es una muestra de cómo incluso desde las sombras, Sergio siempre busca lo mejor para el mundo del freestyle, habiéndose sacrificado para bendecirnos con el don del performance. Nosotros seguiremos esparciendo la palabra del señor, mientras esperamos su llegada, en la final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos. Aquí unas menciones especiales de la puesta en escena. En serio, papito, yo tengo mi flow, tengo el doble de H y la gente grita. Guau! 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 ¿Qué está pasando? Guau! 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 Si llegaste hasta acá no olvides activar la campanita Ya que el próximo video será Un Face Review Hasta pronto